El periodista colombiano Isaac Leer renunció como director ejecutivo de contenidos de Televisa y Univision, tras casi ocho años de trabajar para la cadena estadounidense y casi año y medio en la compañía de Emilio Azcárra Gallín. Algunos medios señalan que salió de la televisora por no conseguir sacarla de la crisis en la que está sumergida de acuerdo a proceso. A través de un comunicado de prensa, la empresa informó sobre la renuncia de Lee, quien, inició la primera temporada piloto de televisión internacional en español en México y Estados Unidos, abriendo así las puertas a 55 productores independientes de terceros que ofrecieron más de 100 proyectos. De manera personal, según el reporte de proceso, el periodista aclaró que tras su salida empezará con su propio negocio de producción. Sin embargo, algunos medios como El Chacaleo y El Mismo Semanario manejan la versión de que este cambio en las televisoras se debe al mal desempeño que tuvo Lee durante su gestión, al grado que su salida se plantea como una especie de solución. Según esta versión, Lee habría sido contratado hace año y medio por Azcárra Gallín para renovar la barra de contenidos de Televisa, al margen de varios reportando pérdidas y una disminución en venta de publicidad y audiencia. No obstante, y a pesar de los cambios que hizo el comunicador durante su gestión, se habla que quitó exclusividad a muchos artistas pese a la negativa de directivos, su salida respondería a los malos números que entrega .nl.